La serie de condimentos que no ha permitido que Melec pueda sobresalir todavía más con esto. Exbolsado Luis Fernando León y... Bien al ataque, igual que Rodri Zambrano. Melec. Es más que pivoteaba. Leclerc, abajo, lo calaba y me parece que le van a sacar tarjeta. Estás lejos. También anotaron siempre, salvo... ...contra Independiente. A ver, el pase para Miller, está habilitado. Miller, Miller, Miller. El jugador Ángelo Quiñones, pero... Qué gran anticipo de Luis Fernando León, lo mejor en el fondo de Melec. La pelota viene para Zapata. Como siempre, haciendo alarde de mucha habilidad. El cambio para Aníbal. Si es que no puede continuar... Agrón está el sub-17. Jocelyn calentando. Coya Guasso, Coya Guasso ya calienta, que de hecho fue convocada. Borja, por bajo, qué buena era. Quinta. Pinoza, ahora con Agrón. Y este es para Ceballos. Zapata. Ayobi. Ayobi que la pisa, la maneja. La esconde, la protege. Juega para Zapata. Zapata que saca la una marca, saca la dos, saca la tercera. Se reje en el camino. A la verdad, la verdadera. Surge Valencia. Juega Valencia. Toca Zapata por la banda derecha. Aquí está marcando al centímetro Orlin Quiñones. Nuevamente el colombiano. Valencia. Zapata. Zapata. Sigue Zapata por habilidad. Lo deja atrás a Julio. Zapata otra vez. Sigue Zapata. Balón atrás. Un poquito comprometido. Ceballos. Pasó muy bien por la izquierda para Alexis. Zapata. Se tira hacia adentro Zapata. Mete el balón por el costado izquierdo. Claridad tremenda, Pato. Porque la contención no es buena. Cuando los volantes de contención, ahí va. Hacen sufrir, genera muchos espacios. Filtro de paz por MLE. MLE, who's coming to finish this one on the line. And it's in. It's in for MLE, Alexis Zapata. Cabeza, buena jugada. Atención, se va por la izquierda. Si viene Zapata. Ojo para el centro. Mete el disparo. Cabeza, gol. He's covering about 20 meters. Carabale. What can he do now? Find Zapata. And Zapata finds the back of the net. On the break. Ahora Carabillo. La recuperación del MLE es de inmediato. Pasan el dato que es el equipo, el primero que recupera la pelota. Ok, toca MLE. Sebastián. Alejandro. Atención. Atención, Alexis. El colombiano. Tiene panorama. Está el hispano, boy. Gol. A por derecha, Barceló. Gran partido. Sigue Barceló. Barceló en el tiro centro. Cabeza, gol. Un paso largo. En la contra se llega Zapata. Zapata puede ser la tercera. Zapata para gol. Zapata para gol. El envío. Golazo. Gol. Pero mira lo que hace Sebastián también. Sí, ¿eh? Lleva el Zapata. A ver el colombiano. El colombiano. El bombazo. Y otra vez Valles. Otra vez. El balón que la tiene. Este Ceballos. Cuidado, Ceballos. El cabesaño. Pelota dentro. Golazo. Golazo. Con el cuerpo Zapata. No hay falta. Bien por el once. Hoy acompaña. Da una mano en la mitad de la cancha. Falta contra Zapata. Señalando el primer palo. Cómo llueve en Guayaquil esta noche. Disparo adentro. Golazo. Gol. Tiene tiempo para un gol más. A ver. Pelota la tiene Zapata. Zapata y es gol. Gol. Ceballos. Ceballos. Por bajo la cifra. Gol. Para desbaratar Torres. Si no podía combina. Está habilitado. Está habilitado. Está habilitado. Está habilitado. Ya retocide. Para Quiroga. Quiroga que juega para Zapata. Zapata que combina. Levanta la cabeza. Juega por pase. Qué buena pelota la zurda para el demonio. Se viene adelante. Se viene a escapar. Atención. Está la segunda. La tiene. Vamos a ver si puede. Si la pasa. Está por gol. Si la pasa. Está por gol. La pasó. La lucha por el gol. La tiene Zapata. Gol. El nombre subversaía. Ronaldinho Caucho. Era la gran estrela de la equipa. Atención. Amelec. Puede ir para el gol. Remata. Sali. Paz. 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 Alexis. ¡Gooooooooooooooooooooooooooooooooooall!